Bandita Pueblera, pues hemos llegado a nuestro lugar rifado de esta semana, que son las pizzas Bambang. Vengan a verlas, vengan a visitarlas, está ambientadito como del viejo oeste, entonces la verdad es que es un lugar con mucho concepto, con mucha onda. Si vienen con sus chavitos, tienen un área impresionante de toboganes y juegos para que se vengan a divertir y vengan a comer delicioso. Ahorita les mostramos lo que nos pedimos. Y ya llegó el pizzón que nos pedimos, este es el tamaño familiar de las pizzas Bambang. Vean qué bonita, la pedimos mitad Cheyenne y mitad Carreta. Vean nada más, con sus complementos, todo. Masa delgada, un amigo. Los refrescos, que ahí sí, puntito en contra, están caritos, 20 pesos cada uno. Pero bueno. Y no había agua. No había agua, exacto. Ah, y tampoco jabón en el baño. Ok, las probaremos y les decimos qué tal está. Aunque no lo crean, parecíamos regiomontanos y nos chingamos una familiar. De sabor bien, proporciones bien. Pero sí nos deja duda el hecho de que con una pizza de tamaño familiar no hayamos terminado asquerosamente llenos. ¿Ustedes qué opinen? ¿Ese es bueno o es malo? Vean la fachada, bandita. Aquí les voy a dejar la dirección, pero no se confíen porque algunos navegadores la mandan hacia el buffet de abogados de enfrente. Pero vean, esta es la fachada. Muy campirano desde el comienzo, muy ladrilloso. Y bueno, ya hacia arriba está lo que ya vieron. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like, no olviden compartir. Mi nombre es Luis Arteaga. Pásensela de pelos por donde puedan y si es Puebleando, mejor. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!